Bueno, siguiendo con el tutorial, bueno, el tutorial más que nada es una pregunta también de cómo hacer el ZD. ¿Qué problema hay aquí? Que esta imagen... Bueno, una vez hemos conseguido esta imagen, o sea, un mapa de Z profundidad, o sea, esta imagen, en Blender, ¿cómo la podemos utilizar? Bien, aquí vamos a añadir un plano. Primero vamos a cargar la imagen que he hecho antes, aquí en Descargas, esta misma, ¿vale? Tenemos que hacer que este objeto coja el relieve de esta imagen. Entonces, todo consiste en mover vértices. Por lo que, primero, antes que nada, voy a hacer un wrap de la imagen, más que nada para ver si está bien orientada o no. Esa del editor, nuevo. Y ahora aquí, que se vea textura. Está al revés, vale. Esto me lo aspiraba. Rotamos. Bien, esto, como digo, es solamente para ver la imagen como estaba. Es más, la voy a quitar. Voy a quitar lo de aquí, voy a desconectar y listo. Esto es simplemente un plano. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Subdividir. Vamos a subdividir el plano, todo lo que podamos. De momento tenemos cuatro vértices. Vamos a subdividir. W, subdivide, 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 subdivide. Vamos por ocho mil, treinta y tres. Si queremos algo de calidad, tenemos que subir hasta casi el millón. Bueno, yo creo que ahora subirá dos millones, pero bueno, vamos a probar. Mi portátil no es que sea una maravilla tampoco. Dos millones de vértices. Y no es nada, o sea, en sí, esto no es nada. Modo objeto. Y vamos a textura. Tenemos este objeto, nos vamos aquí abajo en propiedades, textura. Ahora, le decimos que nueva. ¿Qué tipo de textura le vamos a poner? Pues el que viene de imagen ya nos vale. ¿Qué imagen? Esta que tenemos por aquí, que se llama 4445. Bueno, aquí también hay muchos valores que habría que investigar para ver si se puede dar más calidad. Pero ahora, para no perder el tiempo, vamos al detalle. ¿Qué sería? Modificador. Ahora, de momento, lo que tenemos es un plano. Con una imagen, pero es un plano. Modificador de desplazamiento. Displays. Que permite agregar una operación de efecto procedente del objeto activo. Vale. Entonces, desplazamiento. Vemos que de momento se ha movido la imagen para arriba. Esto es porque tienen aquí esto del nivel y no sé. Bueno, esto es para indicarle si va para arriba o para abajo. Pero de momento no hace nada. Hay que indicarle que vamos a utilizar una textura. ¿Qué textura? La que te hemos preparado ya. Y si nos fijamos, sale aquí todo hacia abajo. En este caso, porque ha salido al revés. Bueno, claro, porque lo tengo en local. Hemos hecho un V. O sea, hemos hecho la imagen un V. Y ahora sí. Y sale hacia abajo. ¿Por qué sale hacia abajo? Pues le vamos a cambiar de aquí. Ponemos a cero. Y le vamos a dar valores negativos. Que entonces lo que era es que va hacia arriba. No fijarse en la imagen, porque la imagen, al fin, la voy a tener que quitar. ¿Vale? La imagen solo estaba como referencia. Si nos fijamos ahora, vemos que tiene esta opción. Si la dejamos en el medio, va de la mitad para arriba. Y si no, pues de la mitad para abajo. O sea, simplemente subiría y bajaría el objeto. Esto en sí no tiene ningún valor ahora para este objeto. Porque es un plano. Bueno, y con esto de aquí, la altura, que en este caso es negativa. Vamos a ponerle 4 sería ya demasiado. Creo. Pero veo que sale bastante bien. Y como digo, estamos en 2 millones de vértices. Vale, esto de aquí ha salido con la opción esta sin. Claro, es que no puede ser de otra forma. Igual que esto, sale también con esta opción. Vale, y voy a bajarlo un poquito porque creo que me pasa. Un 200 está más que bien. Vale. Pues ya tenemos el objeto con este volumen. A partir de esto, ya sería modificar el objeto. O sea, en este caso, aplicar el desplazamiento. O sea, si estamos contentos ya con el desplazamiento que tiene, pues se lo aplicamos. Y tendremos un simple objeto que podremos ya manipular. Como en este caso, a ver si consigo. Porque con tantos vértices, sería difícil. De momento va respondiendo, pero puede ser que se cuelgue en cualquier momento. Sé que hay ordenadores que aguantan mucho más. Esto sería extruir, letra E, G, Z. Y luego rellenar con una F mismo, ya nos vale. La he rellenado ahora. Y vamos a modo objeto. Y tenemos ya este volumen. Esto sería Filesport STL. Descargas. Le ponemos un nombre. 445. Está como viene. Ya está bien. Y este ya tenemos un objeto 3D que podemos abrir con cura para imprimirlo. Tardará un poquito ahora cura. Que estaba cargando aquí un vídeo. Perdón. Vale. Files al bar. Por sea en caso. 445. Voy a cerrarlo para que no esté el ordenador muy cargado. Y aquí ya podemos cargar el objeto que sería abrir archivo. Hemos dicho 445. Donde ya tenemos directamente el objeto en sí. En este caso el tamaño ha salido muy pequeño. Pero bueno, eso no es problema. Se me ha olvidado a la hora de hacerlo. Que tenía que ampliarlo por 10. Y ya tendríamos nuestro objeto preparado para impresión de 3D. Es decir que este en el mismo Blender podemos hacer algún apaño de mejorarlo. Alguna pieza. Yo hasta utilizaría el Skull. O sea, creo que se podría tocar con el Skull algunas zonas. Files Open. Este hemos dicho. Podríamos utilizar Skull para remarcar algunas zonas o suavizar algunos bordes. Porque por ejemplo aquí esto ha salido demasiado... Bueno, pero esto ya dijéssemos ya sería un proceso aparte. O sea, la base sería la que he dicho. Utilizar un ZD de profundidad para crear estos volúmenes. Y ya el resto ya aquí se puede manipular. Añadir objetos también podemos. Podemos añadir una esfera. Otra persona, un personaje. Todo lo que sea. Ya tenemos más o menos la base y encima podemos ponerle algo más. De momento nada más que se me acaba el tiempo.